Vamos a velar señoras y señores, agarramos pareja, ritmos mexicanos, pero al estilo de Colombia, sí señor. Eso es el señor Chuy Gutiérrez, una cumbia mexicana, con todo el sabor de Colombia. Vámonos, con el sabor, vámonos, vamos a decir, así iniciamos, así arrancamos ya. Suéltala, maldito, dale, ahora, sí señor, dáselas desde abajo para que baile toda la gente, agarren parejita porque empieza la diversión rica y sabrosa, después de haber insultado la intervención, nada más si nada nos del mando son. Vamos a arrancarla, así iniciamos para ustedes, le damos la bienvenida a los amantes de la noche, que ya nos acompañan. Año y medio completo, siguiéndonos cada ocho días, amantes de la noche, eso es para ustedes. Ponen sabor, así iniciamos, el NOA, llegó mi canal el NOA, la Tutti Flores, que es sabor, vale, rico. Arrancamos, sí, sí, sí. Sí, 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 ahora, vámonos, rico. Ingenieros de iluminación. Baila, marmota, baila. Llegó la página oficial de los clubes de baile de la Ciudad de México, mi amigo Juanito García. ¿Só? Venga rico. Así. Sí. 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 La gente de sonido felino. Bienvenidos. Ahora. Bien. Quiero las amigas espinosas. ¿Só? Si señor Ay, ay, ay La, 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 la gozadera Ay, ay, ay Ay, la, 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 la Llegó los amigos de San Luis de Chester La gente de San Luis de Cotitlán El staff técnico, los borrachos, con suerte Bienvenidos Báile al hielo Báile al efértil Los coquetos y el fantasía Dale Ahí está para Ari, Rosy Dianey, Edgar, Erika Richard Ver La gente de Temazcalapa presente ya Bienvenidos Que bonita iluminación Que bonitas pantallas de video Dale, Cheche Dale, Cheche Ándele, pandita, yamba Escándalo Si señor El Richard Arturito Richard Junior El Racas Sonido Wolverine Héctor Mallorca La gente de esta boca De Cuauhtémoc y todo El staff técnico Si señor Sabor Vamos Dani Centeno DJ Moy Bienvenidos Con el sabor Ahora Que baile Juanito García Años y años bailando Son Hoy queremos una bienvenida A todos los integrantes del combo callejero Bienvenidos hoy Ahora Se va Se va Se va El buque Bienvenidos Amigos Se nos acompaña En esta noche Estamos arrancando Para toda la gente Que hoy está con nosotros Bienvenidos Vámonos Señoras Señores Vamos a bailar Una cumbria Candela Vámonos Señoras Señores Vamos a agarrar pareja Una cumbria Candela Que bailen los autobuses México Tizayuca Vámonos Si señor La cumbria Candela Llegó a mi canal Raurito La gente De Tienobis Hoy presentes La gente San Juanito Presente Ya Vamos Si Si Echene 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 Mi Pacheco Hora de trabajar Si señor Antoanet Pacheco Laurita Y el tóxico Mi canal Si no La gente De Tocayuca Presente Ya Sabor Dale 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 Estrella Dale Dale Vámonos Dale Andele Peruzzi En Tista En Richard Bailando las cumbias cambian de vida, bailando las cumbias cambian de vida, baila como rumba, en la Florida, en la Florida, en la Florida, Irving de la Rumba, Giovanni Falcón, vámonos, que rica cumbia, baila el ángelo, ángelo con guetos, Pergi Fantasía, que nos graben las cámaras, Sonideros de por vida, le viste vida a la música estrella sacera hoy, gracias amigo, a Juanito García, las filmaciones de la Ciudad de México presentes hoy, aparte de grabar, baila bien bonito este señor, Israel Huizabar, rico, a ti, vámonos, vámonos, Estrellas de la Salsa Llegó mi carrera en Rojas, bienvenido si señor Bailando las cumbias cambian de vida, bailando las cumbias cambian de vida Se baila como rumba en la Florida 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 Venganos a conviones A conviones ricos y sabrosos A la gente de Disco Mobis Cali Si señor Vale ¿Qué? ¿Qué? Acordiones Pega el sabor Sonido de Yanobis No me invita nada papá Bailando las cumbias cambian de vida Se baila como rumba en la Florida Se baila como rumba en la Florida Se baila como rumba en la Florida 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 Esta la mañana La verde pradera Cuanta belleza Cabina y ve Ahí está para el sonido Chese La gente de San Luis de Conti Y sonido en las doce El canal en 9 Para Cristian DJ Chaparro Chaparro Vámonos Que baile Benito Benito Rodríguez Camina y ve Hermanas Espinoza Nan Espinoza Si señor Dime a la como es verdad Que camina y ve Todo es bello y en la sierra Respira libertad Camina y ve Para donde Camina y ve Camina y ve A la loja Camina y ve Ahí Bien Sabon Hasta que amanezca Ahí está toda la organización Crazy Boys Siempre contigo Arturito Balcazar Estrellas de la salsa Sabon Mira que menos te sonan las arpas Ahí está para la gente del Rey Y de Mogotes DJ Cristian Siempre contigo Arturito Balcazar Estrellas de la salsa Sabon Dale 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 mis fresas Delincuencia 190 Producciones Colín Ahora Que bonitas cuerdas Freddy el Diablo Dale 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 Ahora Hay sabor Dale Freddy el Diablo Janet la Roca La Roca La Roca La Roca La Roca La Roca Y mi carrito Mi gran amigo Bomba la voz Para toda la gente de sonido Vuelve de Nisahueca Están sonideros Underground Siempre contigo Arturo Para toda la gente de la colonia Río Blanco Los Papis Una delincuencia organizada Díselo Camíneve Camíneve Adelizador Oye las cuerdas Oye las cuerdas Dale Ahí Llegó Otra pareja Esa es la salsera Miriña Laurita La famosa Lau Y canal de Pechocas de la Salsa Bienvenidos Bien uniformados Como siempre Ahí Díselo Ah Qué bonitas cuerdas Dáselo el sabor Chichiflí 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 Andele Sí 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 Bien Camíneve Palaloma Camíneve Camíneve Palaloma Camíneve Palaloma Camíneve Se va Ah no le regalo otro cachito Para que baile bomba en la voz Ya no quiere bailar la bomba Sí Sí No le regalo No me resisto Puedo vivir Esa es la que armás No me resisto No me resisto En todos los humanos Acábala ya Maldito Acábala ya Acábala ya Malcasa Sí Camíneve Palaloma Camíneve Se fue Estrellas de la Salsa Chau. Chau. Chau.